Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de parkour Hoy estoy acompañado de dos gran amigos míos Para ahí venir por favor, os presento a Juanji y Juan Nillo ¿Qué? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien ¿Con ganas o no? Con ganas, con ganas Siempre, ya que ha venido habrá que hacer algo Hombre, por supuesto, por supuesto Y bueno chavales, como ha llegado el verano y hace un calor de la hostia Y es muy importante estar refrescado Porque si no, no lo veas Bueno, pues tenéis ganas de saber qué retos son los que vamos a hacer Sí, claro Bueno, pero antes de ello Tengo que explicar por qué el premio son Coca-Cola Aparte que son refrescantes y todo eso Es que hay algo muy importante que tengo que deciros tanto a vosotros Como a todos los que nos está viendo Bueno, pues resulta que Coca-Cola ha sacado una promoción de verano Con pincoats en todas las latas Debajo de los tapones y de las anillas Joder Os voy a hacer un ejemplo Vamos a sacar una Os voy a explicar, ¿vale? Dónde están los pincoats Por favor, me la abren O sea, que sé que tengo, tío Así que, la abrí Le doy un traguillo Qué brequito, tío Disfruta la Coca-Cola que vale lo mismo No es que sea más cara para participar ni nada, ¿sabes? Está guay, ¿no? Sí, bien O sea, que todo el mundo va a comprar Coca-Cola, ¿no? Sí Bueno, ahora de verdad Ahora vamos a ir al turrón ¿En qué? Consisten los retos que son cuatro Vamos a explicarlo El primero consiste en explosividad El segundo en velocidad El tercero control Y el cuarto en si te caes pierde O sea, con agua por debajo ¿Vale? O sea, que si fallas, pues le ha liado un poquito Entonces, ¿cómo se reparten los puntos? El que mejor haga cada reto O sea, por ejemplo Explosividad El que mejor lo haga tres puntos El segundo dos puntos Y el tercero uno Luego se va sumando Y el que más puntos tenga Cuando terminamos los retos Se lleva el primer premio Que son tres Coca-Cola El segundo dos Coca-Cola Y el tercero, pues, una Coca-Cola Así que, ambos calentan y empezamos Vale, venga, vamos Estamos con explosividad Yeah La primera prueba Consiste en saltar desde aquí Hasta aquí arriba Y como cada vez se hace más grande Ahí veremos el nivel de explosividad A ver quién llega más lejos Vamos a ver Quien se lleva los tres primeros puntos ¿Vamos? Vamos, vamos el lío No te veo muy motivado, eh, Juancito ¡Uy, hombre! Me voy a ganar cabrones, eh Al final Como siempre Para el tema de los turnos Vamos a echar la pierda pero tijera, ¿vale? Venga, vamos Una, dos Y tres O auden Yo gano, yo elijo Pues yo elijo ser el tercero Y vas a trazar la chai ahora Vale, venga Tijera Tijera Tijera, Tijera Tijera La piedra siempre gana ¿Quieres ser primero o segundo? Yo segundo ¿Juanji? Empiezas tú Vale, correcto Muy bien, vale Juanillo Juanillo falta mucho, yo lo aviso A Juanillo no le cuesta nada 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vamos Vale, que esta grande, eh Joder, yo creo que aquí Dale fuerte Dale Dale A tope ¡Vamos! Tenemos un descalificado Juanillo va a llegar, tío Juanillo salta mucho Tío, hombre, no vale Qué fuerte está Qué fuerte que está Qué fuerte que está Hostia, pero es que ya hemos hecho casi el límite, tío Mira una preci Es que aquí está el árbol ahora, tío, para seguir avanzando Tenemos a Juan que descalificado ¿Cómo podemos hacerlo, tío? Para descalificar esto Oye, pues yo creo que un ratito aquí Podría ser la clave, eh Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo Cha-chan Gananananana Chananananana Sánanana ¿Qué te parece la preci, Juanillo? Sí Sí, yo creo que ese llega, ¿no? Sí Vale, pues lo que vamos a hacer El que mejor la haga, o sea, el que más sobrado llegue Se lleva los 3 puntos, ¿vale? Y Juanille va a ser el jurado Va a ser el que va a decidirlo Vamos, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, tú primero Venga, va, no hay duraing Joder, tío Juanillo se piensa que tiene ya la victoria Y yo también lo pienso Pero vamos a intentar quitársela Joder, chaval Estás con timer Hostia, pero muy apurado, eh La mano se te ha quedado aquí Mira esta mano, graba la mano Porque he llegado súper apurado, eh El de Illo fuera, mira el de Illo Pero cuenta como rompe Juanji, ¿quién se lleva los tres puntos? Hombre, para mí es que te lo ha llevado tú, vamos a ver Primero tres puntos, chavales, vamos a continuar La primera baloncilla consiste en empezar por aquí Saltar de ahí a ahí Correr por la maleza Verte ahí Hacer este salto corriendo O parado, como prefieras Al gusto consumidor Venir corriendo por aquí Saltar de ahí al suelo O al siguiente, porque como se prefiera Y para terminar Subir ahí, que repara un poco Y bajar Una vez se toque esa tierra Se termina tu tiempo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Muy bien ¡Aluya! Se rompe, chaval ¡Aaah! Dios, qué mal El rompe de puta madre, eh El rompe la mochilla de velocidad ¿Cuánto ha tardado? No se ve Vamos a ver Puta plancha, tío 10 segundos con 80, chaval Te ha salido muy, muy ¿La plancha la has liado, tío? Ya, tío, porque me he resbalado ahí Se me ha ido el brazo Puta vida Vamos, Juanillo Vamos a ver cómo corre ¡Cómo corre! Dios, Dios Ya está, ya está ¿Cuánto, cuánto? Hostia, que no lo he detenido ¿No lo has detenido? Pero o sea, han sido dos segundos menos O sea, se quedaría... Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo Hemos comprobado el bar Y tienes un tiempo de 9,60, tío Juan, tío, ¿qué más? A ti te va a guiar la plancha, tío, eh Ya, tío, moldito Bueno, bueno, me toca, me toca Ole, ¿cuánto has hecho? Qué cabrón, tío ¿Cuánto, cuánto? 9,1 ¡9,1! Qué hijoputa, tío Pues yo sinceramente pensaba que el de velocidad lo iba a liar Porque no suelo hacer recorrido y eso Pero bueno, bueno Está muy bien, tío Vamos a la prueba del control Y yo voy mucho más tranquilito, tío Se la lleva, se la lleva Inesperado ¡Qué puta madre! Siguiente prueba Control Salto de precisión desde aquí Hasta aquí Juanji Está, está todo que ha tenido el control es lo tuyo, eh A ver, a ver, a ver Y además eres el primero, eh Tienes toda la presión, tío A ver, a ver Vas a sacar tres puntitos, que de momento tienes dos, tío Bueno, hay que sacar partidos con esto Venga, eso, eso Esta es la tuya, tío Ok, vamos a ir ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Eso es control, Juanji Y te vas a hacer muy bien, tío Ya, nene Muy bien, manero, por ti Cabrón, me han dejado solo Me han dejado solo ¡Vamos ahí! ¡Venga, va! ¡Vale! Estoy todo frío ya Ahora le toca a Alex Vamos a ver No sé yo, eh ¿Tú crees? El monje se va sin cero Cabrón Vamos, vamos Vamos a ver Hay que perder la tasa, eh Nunca ¡Vinifin' yourself! ¡Aaay! ¡Tos quedan lujos, tío! He estado casi, tío Pero el pie izquierdo Yo he tenido medio fuera, tío Ya he hecho lo que... Y claro Se te ha doblado un poquito, ¿no? Se me ha doblado, tío Bueno Pues realmente la puntuación serían Tres puntos para Juanji ¡Aaay! Yo pienso que dos para mí Porque no he pinchado Pero casi Y esta vez uno para... Para Juanillo Y vamos a por la tercera prueba Que es el si te caes, pierdes Tres, tres, tres ¡Tres, tres! Cabales, ya vamos al cuarto Y último nivel Si te caes, pierdes Aquí Haz la muestra Me demuestra que hay agua debajo, por favor Vale, gracias Tenemos que saltar allí Es que no es ninguna tontería, chaval Aparte que está lejos Es que son unos pedrolos Que, madre mía Y esta sería la última prueba Bueno, es chico, ¿eh? Madre mía No sabes Juanji, Juanji, ¿eh? Bueno, si no... Bueno, puedes mejorar mucho tu puntuación Entre la ronda anterior y esta Ya Si no, un chapuzón refresquito Si tiene buena pinta el agua También hay que decirlo, ¿eh? Claro, está en su punto Bueno Os explico la puntuación Os la explico El hecho de tirarte e intentarlo Aunque te caigas el agua Es un punto, ¿vale? Un puntito Si ves que es imposible Y dices Es que voy al agua seguro No quiero hacerlo Cero puntos Y si consigues hacerlo Sin tocar el agua Tres puntitos ¿Vale? ¡Vamos! A ver, ¿qué es eso? Bueno, me he mojado un poco ¿Estás mojado? ¿Eso qué es? ¿Dos puntos? Vamos a dejarlo así ¿En dos puntos te lo dejamos? Un toquecito Oye, tienes que volver, ¿eh? Ya, es el problema Porque está mojado Tengo el pie mojado Está mojado Y tienes que volver ¡Cállate, panfín! No, pues me voy a matar, ¿eh? Venga, venga Venga Tío, porque tengo el pie mojado No, dale, que no me va a pasar nada No, que va, ¿eh? Y si puedo bajarme descalzo No, venga, tírate Tío, que no, que me la voy a meter ¡Sarta! Espérate, 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 Julio ¡Sarta! Tío, que está mojado Dos mil años más tarde Bueno, ya está, tío Ya está, bien, bien, bien Pensaba que me iba a reparar Bien, bro Estaba de los dos puntitos, ¿vale? Porque has tocado el agua Pero no te has caído Lo he notado, lo he notado Dos puntitos, tío Pues Juanji acaba con siete puntacos ¡Sí, sir! Siete, siete, siete ¡Nice! ¡Olé! Tú no te ves, Juanillo Tío, yo es Buah, qué perfecto, chaval Qué perfecto Y el front Ah, pues no Me ha engañado Vale, vale, pues Juanji se pone con Ocho puntos ¡Ostia, igual que yo! O sea, yo si lo intento Tengo ya un punto Vale, o sea, lo único que no puedo hacer Es cagarla O sea, cagarme Pues la cagues ya No, 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 no ¡Ostia, ostias! He colocado en el sitio, tío ¡Ostia! ¡Hostia! He colocado en el sitio, tío ¡Hostia! He colocado en el sitio ¡A final lo decía! Dios, mira por donde ¡Ostia, hermano! Marcatela vamos y esto es el aqua planning bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy que final más épico e inesperado totalmente pero los resultados son los resultados el primero con tres más tres seis más dos ocho y más dos diez puntitos luego ha quedado tu ocho y tú siete 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 puntitos ocho puntitos y yo cuánto tiene ya se me ha olvidado bien diez puntitos entonces me merezco bueno vamos a por los premios no los premios vamos a ello en tercer lugar tengo una copa cola light para juan sí bueno al menos algo es algo para juan y yo tengo una copa cola cero y una normal original vale para el momento y luego para mí yo mismo me entrego el premio también y nada pues para mí una de cada una light una cero y una normal que os parece si abrimos una y brindamos venga venga vamos yo voy a abrirla a cero y más un coger el pink out de aquí atrás y meterlo y ver si se tocaba con un premio tío miramos luego de contar se ha tocado algo pero también yo voy a probar también y yo tengo otras posibilidades más que vosotros aquí atrás ya lo sabe cada coca cola que os bebáis o cada refresco de la marca coca cola pink out a la página web lo metéis y que te quede muchísima suerte y unos premios increíbles que los hay y bueno chavales a gustar el vídeo se vi reír por la parte última del agua y si te quedas pierde un me gustilla no os cuesta absolutamente nada tenéis en la descripción la red también de mis dos amigos por si queréis seguirles a uno que ha ido bien o parte guapete no sé cada uno cada una no baja a lo suyo y listo en mis redes sociales que sale sur alerre y seguirnos para elerre como la que llevamos nuestra ya sabéis que la página web 3sueles.alesurr.com la podéis conseguir sin problemas suscríbete para no aparecer el próximo vídeo y hasta la próxima y de verdad que me lo he pasado muy bien eh me lo he pasado muy muy bien tío y espero veros prontito el puñito siempre siempre vuelvo la sangre recorre mis venas mi mente se acelera y no frena caliento mi cuerpo y limpio la suela comienzo tirando una pez y vuela esto no es competición me llama el afán de mi superación la piel se me eriza pasando la acción siento como el aire mueve el pantalón